Música Bueno amigos, ya estamos aquí en Record Store Day Este, celebrando 10 años Y bueno, ya hicimos una fila bastante grande Y bueno, pues pueden ver como está la serie Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien ¿Ya has comprado antes con nosotros? Sí ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Menos Bueno, el proceso hoy fue una fila larga Y se ha dado una lista Este, como esta En donde uno ponía y seleccionaba Que si había, que no había Y de ahí que, a qué podemos aspirar Después de una fila que empezó a la 1 de la mañana Y bueno, pues llegamos un poquito más tarde Pero alcanzamos todavía un buen lugar Entonces son algunas de las, este Cosas que nosotros encontramos Si quieres, ahí mismo, preguntar Ya te dicen, sí, me hablas Si, mira, de hecho te comento Los que están fechados son los que no encontrar Ok Te voy a dar otra bolsa Es más, te voy a poner el box en una bolsa Entonces bueno, de lo que veníamos a buscar Que no apareció Fue un disco de The Lumineers El disco, una versión nueva de The New Hope De 10 pulgadas ya no estuvo El, 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 el muy buscado Este va a ser uno de los grandes éxitos De Record Store Day El de Q-Race Hits Picture Disc En acústico, valió Y también estaban lanzando un cassette De Paul McCartney Y también ya desapareció Esos son los que no se consiguieron De nuestra lista ¿Quieres que te... Sí ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Perdón Te pregunté y me pasaste solo Sí, es lo único que no había ¿Tú fueron 50? No había Hola Bueno Gracias Te comento Vamos a ver una risa La próxima semana Es momento de salir Pida tu carito Para que te lo den Y el cargado Vamos a estar buscando Estas te la regalan Porque traes un numerito ¿Ya tengo que pagar todo? Sí Este... Este sí Bueno Si quieres puedes pagar Y aparte de todo Ya después de pagar Como en la clase Solo quiero tener un solo un cargo ¿Cómo? Un solo cargo Pero bueno Ah, ok Si quieres Si quieres basar Aguárdale el número Porque pasa todo lo que quieres Y le cobras todo Pero... Bueno Ok, sí Entonces Vénganse a ver la tienda Que además Aquí hay cuatro Que todavía son parte De la celebración Por ejemplo Ahí está Ese disco de Batman Que se ve ahí amarillo Es parte de los discos De Record Store Day Que todavía puedes agarrar Aquí en la En la tienda En la tienda Y pues siguen siendo Parte de los lanzamientos Todavía lo encuentras Por ejemplo Este disco de Madonna Que es un mix Record Store Day Y aquí ya lo puedes agarrar De aquí Sin haber hecho la fila En la filera Para los discos que ya volan Propiamente Y bueno Y pues si tienen La oportunidad De venirse para acá Aquí todavía está El disco de Este De Caifanos Este Este Un disco de Kate Bush En vivo De 2014 Y aquí En música minera Hay de todo Entonces Tenemos La mayoría Son discos nuevos Pero en la parte de atrás Está el oro Porque ahí es donde Está la música usada Porque ¿Cómo va algo? ¿Eh? 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 ¿Vos? ¿Eh? 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 ¿No? 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 ¿Lo lograste o no? ¿No? Pues algo mejor salieron Pero bueno Yo ya lo tenía En el celeste Pero te No era así Es otro Pero sí ¿Qué miedo? ¿No? 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 ¿Eh? 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 No, 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 no lo encontré. Sí, es la mejor manera. No, 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 no. Si eso se agotaron, bueno, va a quedar así. La mayoría llegan, bajas sonoras, y ya siguen. Es que no hay otra manera. Están explicados. Pero ahí vamos. ¿Vas a estar allá? Sí. Y después bueno, todo tiene 10%, todo usado bien, pero está bueno, en variedad. Si, es con el de... Si, es el... Si, es el... Si te gusta el Shansation, si. Yo lo tengo, yo lo tengo lo original. Ahora sale una red. Si, está bueno. Si, es el Mix. Si, hay un Mix. El toque que me llama, que sabe mucho de ese. Y ese es el Part Man, ese sí. Y está en Bandanas, que no sé si hay o... O ya no hay más. Ah mira, perdón eh. Sí, eso sí está bien. Este es el simul de ese, de Bandanas. A mi sale un Pro de 500. Sí. Sí. Se salen como varios tipos de... De Prince. Está bueno. Gracias a ti. Eh... Gracias a ti. Me ha parecido que se vendió a ese chico el mío. Muy bien. Con 20. Con 20. Con 20. Ah, con 20. Con 20. Ah, 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 con 20. MiF javala de asinal. ¿Pero vengan a Dirk? Naaaahhh… Mercedes... ¿Qué quieren? Pero quiero una cosa de bajo. No va bien, nos vemos elcco. No se puede. Ah, viene vosotros. Si quiere el Conce. Si. A mi C lunch Baker. ¿Cualен? ¿Todos? ¿Vamos," Lords? ¿Puatro de State. ¡Fuatro de State. ¡Fuatro de State. OAAAAAH! Ya está. Aquí para él. Y la bauta es. Aquí para él. y oye gordo chica que la cama de color chica ya voy a ir a violar le saque el de brim el de lo que esta esta muy lleno pero ahorita que me dio la vea esta cabrón me hizo frijino que es chica y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el que trae este milagro Este estaría muy bueno pero le falta el libro Lastima Para todos los que les guste el High Energy Aquí está todo esto Este Pointer Sisters Este 1,2,3 al azar Toda esta onda es High Energy Del italiano también Este es Patrick Crowley Y aquí hay otro de homenaje a Patrick Crowley Que eran de los máximos exponentes de High Energy Este Y las portugues eran muy buenas Esto está padre, llévatelo El Live Este es el Michael Sager Band Todas estas son la onda italiana De Bueno, estos son más discos Voyage Y este es India Esto ya es una onda disco Pero toda esta primera parte es High Energy Esto es High Energy Mira el Outsider de George Michael Bueno Vos Ahora control Estos ya son más noventeros Además son la época del ritmo dance Este por ejemplo El disco Hits Que trae El Poder del Dragón Un tributo a Bruce Lee John Travolta Puente Sobre Aguas Turbulentes No no, una chica como tu con A Girl Like You de John Travolta A ver que más sale por acá Miren, este Este es el Rap de Broso Órale, Órale, Órale Este es lo que decía Este es el Rap de Broso Órale, Órale Hay muchas cosas donde buscarle Este es el Dire Straits Este es el Dire Straits Este es el Dire Straits Sistiendo en la alberca Esto es, prácticamente toda esta parte Es, es la, 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 la La zona de los, fue el Vinches Mix Este es Criss Cross Perdí el Camión Esto no me acuerdo de esta canción Ellos nomás eran los famosos Pop Jump Y puedes encontrar como La Super Remix original del noventa ¡La Fandita! No Pero miren, este es un remix original El de, la canción de guerra de Coach O'Clock ¿Cómo va, señor? Viene tu viejo, si yo... Hola, la voy Eh, sí, miren, este es el de El de Menomonedo a Manequín Starship, Latin Girls That Was Now Que la pasan mucho tiempo en mix Este es el, el disco original, el soundtrack Sigue habiendo un poco más hallera de por acá No todo, pero si hay mucho Robin Neville Cantaba, unas ochenteras Muy, muy movidas Este es por el de I got the power Snap Woogie Woogie Wonderland Este es el sencillo Gregorian Antes de que existieran los Los, este... ¿Cuál se llamaba? El otro Ay, ¿cómo se llamaba el otro? El que salió, que cantaba... Era Pues estaba Gregorian Y después Enigma sacó su... Su mea culpa Pero esos son los primeros Este es como medio tecno Y con cantos ahí, este... Eh... Nuevo... 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 Con... Con... Con Rondora Turk Estos son pop Este es el... Este es el... Double Dutch bus Jumping down the street Es una buena rola Este es el enigma Antes de ese... ¿Cómo se llamaba? Mea culpa Sadness Sadness Bueno pues... Voy a seguir dándome una... Y... Day Valentine Vamos a seguir dándonos una buena vuelta aquí en Música en Minil A lo mejor pasaremos a otra porque Record Store Day, eh... Pues es una celebración de todas las tiendas de discos independientes Y aquí en México hay muchas, sobre todo en esta zona de la ciudad Y, este... Pues a ver si nos damos... A ver si el presupuesto aguanta para darnos una vuelta a las demás Y, este... Y bueno pues... Si no... Nos vemos... Nos vemos en otra... En vivo aquí en Juegos Joletes y Coleccionadores ¡Gracias!